Ah, bacán eres, ¿no? Chistosita eres, ¿no? Graciosa, o sea, ¿qué cosa? Sí, me quieres ver la cara, tú, ¿no? No, 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 eres graciosa, payasa eres. No, 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 no me toques, no me toques, no me toques. O sea, tú vienes acá, que primero, a engañarme, ¿no? Vienes a burlarte de mí, que luego tiras el anzuelo, quieres que yo pique, claro, por un motivo bonito, ¿no? Crees que yo voy a caer, ¿no? Ahora me traes la zapatilla llena de talco porque quieres que yo asuma que a mí me apesan los pies. ¿Tú crees que yo soy bruto? ¿Ah? Pero claro, así son todas las pitucas. Quieren que uno sea como ellas quieren, ¿o no? ¿Perdón? ¿Qué has dicho? Lo que has escuchado, mamita. ¿Sabes qué? Por favor, sí, vete, ya. Vete, 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 ya. Gracias por la taba. Ya nos vemos. Me equivoqué contigo, Joel. Sí, te equivocaste, te equivocaste. Yo soy Joel González, la leyenda inconquistable, que te quede claro. Lo que eres es un idiota. Sí, soy un idiota, pero nunca seré tu idiota. Es que esto es culpa mía, pues. Claro, por idealizarlo, el tipo. Primero se porta como un caballero, me llega a mi casa y ahora... Ahora se porta como un caballo.